Ahora vamos, como ya han observado, al corte de la cinta y dos de nuestras verdades, reinas de nuestras patronales, harán el soporte de esta cinta y por ello invitamos al ministro de Agricultura, Salvador Jiménez, al alcalde de la ciudad, Anderzo Bonitoy, al senador, Wilton Guerrero y demás autoridades, a acompañar a este simbólico corte de la cinta para formalmente, después de este discurso, dejar inaugurada esta Expo Mango 2012. Agradecer la presencia también de Onésimo Mejía, de la Asociación de Productores de Mango. Decirle al público que en la parte sur de esta planada, de la plazoleta Joaquín Serginchatti, están los productores de mango vendiendo el mango a precio de feria. También hay plantitas de mango de diversas variedades para que usted pueda llevarle la confiabilidad, es comprándola donde están los que producen mango, los productores de mango. Mañana, desde las nueve de la mañana, las exposiciones y la mesa de negociación serán en el Centro Cultural Pereyó, a partir de las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde, tres de la tarde. El sábado, gira a las diversas fincas demostrativas donde está nuestro mango. La gira saldrá de estas...